en la telenovela devuélveme la vida en avances rogelio tiene todo preparado para tener una mejor relación con mariana pero ella en medio de la cena lo deja abandonado supuestamente para hacer preparaciones hacia un evento textil y ahí en medio de la cena lo deja botado hombre quiere ti un poquito pero rogelio grita y pues rogelio promete nunca divorciarse de ella y queda aún peor pero luego en el evento mariana conoce que la invitación llegó por medio de joaquín y con eso solo le deja unas flores una nota y se va a él y mariana decide devolverle las flores hasta su cuarto del que sabía en dónde estaba ubicado y se lanza a besarlo pero del lado de zara ella visita la tumba de su mamá gracias a amanda que le cuenta supuestamente qué fue lo que pasó con astrid su mamá real y queda aún más confundida de lo que pasó pero no puede negar sobre quién está la tumba supuestamente y con eso el plan de rogelio se cumplió déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo